Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna actualiza el estado de salud de Mateus Doria. Luego de perderse los últimos partidos en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX por lesión, el equipo de Santos Laguna ha revelado lo más reciente en la rehabilitación del defensor Mateus Doria. En sus redes sociales oficiales, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes informó que el zaguero brasileño sigue en revisión constante en su recuperación para estar de vuelta lo más pronto posible. Buscando las mejores opciones para acelerar su proceso de recuperación de las molestias presentadas en la pierna derecha, el zaguero central Mateus Doria continuará con los análisis correspondientes por parte de especialistas y el cuerpo médico del club. Los mantendremos informados sobre su regreso a las actividades, una vez que el área de ciencias aplicadas al deporte lo determine, dice el comunicado. Por otro lado, la confianza al interior del campamento albiverde es total, luego del triunfo contra Cruz Azul. Los guerreros son sextos de la tabla general con un partido menos, mantienen el invicto de local en la etapa de Eduardo Fentanes y están instalados como la tercera mejor ofensiva y quinta defensiva menos goleada del torneo. Tras derrotar a la máquina, el portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo compartió su sentir sobre este compromiso. Fue un partido muy bueno, la verdad muy bien jugado por todo el equipo. Nos vamos con buenas sensaciones, sabemos que esto no es el tope de Santos porque podemos jugar mejor, pero nos vamos con esa sensación de haber tenido un buen partido, expuso. En cuanto a la importancia de no recibir gol, el cancerbero lagunero sostuvo que siempre genera mucha confianza, sobre todo en la parte defensiva. Para mí es lo mejor irme con el arco en cero. Voy a trabajar para que así sea durante muchos duelos más. Por último, durante gran parte de la semana, el arquero Carlos Acevedo se perderá de las prácticas albiverdes, ya que tomará parte en el juego de estrellas entre los representantes de la liga MX y la MLS. Y es que, hasta el momento, el cancerbero albiverde es uno de los hombres de hierro de Santos Laguna, al sumar todos los minutos del torneo Apertura 2022. De acuerdo a la estadística, es el cuarto con mayor cantidad de atajadas del fútbol mexicano, con un total de 28. Frente a Cruz Azul fue clave para mantener la Puerta Santista imbatida por segundo encuentro consecutivo. La actividad albiverde en la semana previa a la visita a Tigre se desarrollará toda en el territorio Santos Modelo, con entrenamientos matutinos a partir de las 9 y 30 horas, incluyendo el sábado, cuando partan al filo de la una de la tarde a la Sultana del Norte. El encuentro se jugará el domingo 14 de agosto a las 19 horas, tiempo del centro de México. Los felinos contaran con las bajas de Jesús Angulo por expulsión e Igor Liknovsky por acumulación de tarjetas amarillas.